Hiciste, hiciste, hiciste Fue un buen momento íntimo Monumento Remix Quédate cinco minutos más Por mamá nunca está de más No hay hacer que te hagan falta besos Si tú te arrepientas Ven, báilame Mientras que volvemos a ser el amor Veo que busques pa' calentarte Por mí es que se lo sabe Qué rico verte desnuda Es un monumento Siempre que tenemos sexo Quiero que se pare el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo Siempre es como la primera vez Siempre lo entregamos todo No hay que ver En la noche recuerdo nuestro Cuando te comía Que no pasaba el tiempo Tú bailando meleta Tu culo monumento ¿Qué te pasó? Soy el fuego que calienta tu cuerpo Como gris A mí me gusta como Aunque tenga varias, baby, tú eres Cuando la conocí fue con un déjà vu Cuando la primera vez Me hizo voodoo Terminamos de mi cama Y tú estamos en el club A mí me encanta esa parte Y no sé cómo explicarte lo que... La chispa Quiero que el mundo sepa Que el mío no me hace todo Y yo sé que siente lo mismo Por mí yo te lo meto En la forma en que me mira La manera en que me besa Veo un rompecabezas Y me conozco todas las piezas Ya saben que tengo La llave de su corazón Lo que tiene que hacer es Parme sin perder pantalón Yo le quito ese maón Y siempre quedo flechado Qué rico verte cuando amanece A mi lado Siempre se siente como Que se escuche Buenos días, bebé Siempre lo entregamos todo No hay que guardar nada Pa' después Me dice devórame Que todo eso es tuyo Caliéntame Y le digo que ahora es Que me tiene loco Milagro, ¿cómo dice? Que chimpasarte es No deseo Es un monumento Siempre que tenemos De eso quiero que separe el tiempo Cuando lo hacemos de nuevo Siempre es como la primera vez Siempre le entregamos todo No hay que guardar nada Pa' después Comprimir